Los socialistas siempre hemos estado por la normalización de la euskera. Lo estuvimos en el 82 y lo hemos estado en todos los acuerdos que ha habido en este país en torno a la euskera. Y creemos que el camino de las multas y de las sanciones y de establecer una policía lingüística en este país no es el mejor para conseguir atraer a que la gente hable más en euskera. Por eso tenemos mucha preocupación con este proyecto de ley que ha presentado E.H. Bildu y queremos también conocer cuál va a ser la posición que va a mantener el PNV y el gobierno vasco ante esta ley.